Estamos acá con varios expertos en diferentes partes y figuras, digamos, de la comunidad colombiana y bogotana. En primera instancia, la compañera doctora Gloria Gaitán Jaramillo, muy conocida en el ambiente de los movimientos políticos y sociales por su amplio conocimiento por su especialización no solo en economía, sino también en ingeniería cultural y que actualmente también sigue cursando maestrías, siempre tratando de profundizar en el entendimiento de lo que son los movimientos sociales. La compañera Gloria es una experta en el concepto mismo de lo que ha sido el memoricidio en Colombia, el genocidio como también el magnicidio del gran líder Jorge Gaitán, su padre. Nos acompaña también el sheikh Marlon Cantillo, es un sheikh de la comunidad chií que ha sido de alguna manera objeto de ataques islamofóbicos por la prensa corporativa colombiana y también pues como líder de una comunidad es una persona visible, una persona de un amplio conocimiento de lo que es la realidad colombiana como también los temas que tienen que ver con el Medio Oriente. Nos acompaña el rabino Richard, que es un rabino de la comunidad sefardí en Colombia, que ha tenido también sus posiciones antagónicas a lo que es el Estado de Israel, que también nos va a dar sus conceptos acerca de lo que significa el genocidio, el sionismo en Palestina. En este momento también nos acompaña el compañero Harold Salazar, que es un dirigente sindical de vieja data muy estudioso del tema de la etnografía, que también nos dará algunos conceptos acerca de lo que puede y debe entenderse de acuerdo a sus criterios, que pueden ser o no aceptados por todos, pero que son muy importantes y muy interesantes porque dan unas luces acerca de lo que tenemos nosotros que entender un pueblo alejado, a miles de kilómetros, el sitio epicentro de los acontecimientos en estos momentos. Entonces, no dando más preámbulos, nos va a acompañar poco más adelante el compañero Rivo, Roberto Skinner, que es un estudioso del sionismo desde hace más de 40 años y también, digamos, tiene una biblioteca bastante interesante acerca de este tema. Entonces, le damos la palabra a la compañera doctora Gloria Gaitán Jaramillo para que nos comente acerca de su entender, acerca de cómo se debe entender un genocidio y en qué manera hay alguna, si es que lo hay, un paralelismo entre el genocidio que se vive en Palestina con el que se vive en Colombia. Compañera. Muchas gracias, saludo a todos los presentes y a quienes nos están escuchando. Y yo quisiera atreverme, o sí, voy a atreverme a hablar de algo de historia sobre el sionismo porque creo que uno de los problemas que se tiene frente a la opinión pública es que se habla solamente del presente, como si no existieran antecedentes que explican cuál ha sido la terrible persecución al pueblo palestino y el robo de sus tierras. Yo creo que hay que resaltar la existencia de Teodoro Gersi un, si no me equivoco, de origen chicozlovaco que más adelante se internacionalizó porque los planteamientos que él hace son sumamente claros respecto a lo que es la lucha contra los palestinos. Es decir, él es claro en explicar que lo que quieren es una colonización para enriquecer a los ricos judíos y empobrecer a los pobres y marginarios. A mí me parece, él es considerado en Israel como una de las figuras, si no la figura más importante históricamente de Israel. Y es muy claro y muy cínico al explicar cómo lo que le interesa es que se enriquezcan los judíos. El énfasis que hace es sobre el enriquecimiento de los judíos. Y para eso busca un lugar en la tierra donde crear un Estado palestino. Esa era su estrategia muy inteligente y muy válida. Primero piensa en la Argentina. Eso no funciona. Y termina después de unos acuerdos con los turcos de que el lugar perfecto es una parte de Palestina. Y eso termina en manos de Naciones Unidas. ¡Ojo a eso! Porque Naciones Unidas está dominada por los Estados Unidos. Mientras la legalización del Estado palestino quede en manos de Naciones Unidas, va a ser imposible, prácticamente imposible, que se logre, que se respete el Estado palestino. Porque evidentemente quien maneja y quien define y cuyo voto supera a todos los demás es el voto de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos más Inglaterra y Francia, yo diría esos tres países, se han coaligado siempre en Naciones Unidas para impedir la legalización plena del Estado palestino en Naciones Unidas. Eso es lo que yo quisiera plantearles, la necesidad de que se hable de los orígenes, que muy poca gente los conoce. Y cuando uno lee lo que ha escrito Hersey, pues uno dice efectivamente que las razones eran económicas más que políticas y evidentemente ideológicas, lo cual le da mayor fuerza a todo el proceso y toda la lucha de Israel. Y hablando del genocidio que se está cometiendo, yo quisiera leer la manera como define Naciones Unidas lo que es el genocidio. y dicen ay, yo lo había puesto aquí, ya se me perdió. Si alguien busca, por favor, Edison, si tú tienes por ahí manera de encontrar la definición de genocidio en Naciones Unidas. Porque yo la tenía aquí y se me desapareció. Ya la estoy buscando, amor, uno de los segundos. Es el artículo delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ético, racial o religioso. Si nosotros vemos esa definición, habría que aclararla en el sentido que no solamente la intención es de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que también tienen intenciones económicas e intenciones de política interior. Es decir, olvidar las raíces de lo que ha sido esta lucha porque tomarla solamente con lo que ahora vivimos no es suficiente. Hay que conocer las causas y las motivaciones que son esencialmente de colonialistas blancos, como decía Pedro Loro en el ejército. De manera que hay que tener muy claro que es un proceso de colonización blanca y cuando hablan de blanco impieren también de la gente más rica y de marginar a los pobres. Por otra parte, no solamente los quieren destruir, quieren cometer memoricidios sobre los antecedentes históricos que se han presentado frente a este grave padecimiento de los palestinos. De modo que también habría que incluir en la declaración de Naciones Unidas lo del memoricidio, pero como al fin y al cabo Estados Unidos es el que define en una votación quién es el que marca la última palabra, pues no sé si el problema es Naciones Unidas. Finalmente, frente a una política inteligentemente manejada a nivel internacional por parte de los sionistas, o sea, de los colonialistas blancos, pues yo creo que a la OLP hay que darle, hay que aprovechar este momento histórico para darle a la OLP una mayor fuerza a nivel internacional. Yo propondría si es posible que tuviéramos un medio de comunicación, ojalá como esta reunión donde participaran todos los grupos de jóvenes que a lo largo y ancho del mundo se han mostrado solidarios de Palestina. No podemos dejar solamente en protesta, la protesta siempre debe llevar a la construcción y la construcción sería aprovechar este momento para proteger los derechos de Palestina y lograr que sea un Estado independiente con los mismos privilegios que hoy en día tiene Israel. Bueno, hasta ahí va mi intervención. Compañera Gloria, una pregunta, ¿cómo podría de alguna manera generar un paralelismo entre el proceso de genocidio que ha vivido Palestina desde los años 40 inclusive antes al que hasta hace poco o hace poco la sentencia del Tribunal Popular de los Pueblos permanente de los Pueblos el 21 creo, 17 de julio del 2021 sentenció al Estado colombiano del delito de genocidio en contra de su propio pueblo? ¿Cómo generar ahí y ver que aparentemente es cierto hay como unos elementos extraña y tan extrañamente coincidentes en los dos casos de genocidio? Yo no veo un paralelismo entre el genocidio a la UPE que fue la que condenaron a nivel internacional porque el genocidio al gaitanismo lo han mantenido en silencio pues solamente a la UPE y la UPE también a mí me parece muy importante siempre 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 repito tres veces siempre conocer los orígenes de un proceso para entenderlo y ¿cuál es el origen de la UPE? La UPE fue formada por Belisario Betancur y por el máximo comandante de las FARC cuando ya había muerto Manuel Marulanda porque yo creo pienso creo que Manuel Marulanda no habría aceptado crear un partido revolucionario que fuera la parte cívica o civil o civil de de las FARC en convivencia con Belisario Betancur es una cosa que hay que estudiar hacia dónde llevaban a la UPE bueno no me quiero extender sobre eso pero es decir el pueblo palestino y las organizaciones que han apoyado el proceso han sido creadas por sus adversarios como es el caso de la UPE y lo más triste es que gente maravillosa gente extraordinaria luchadores honestos se sumaron a la UPE sin saber de dónde eran sus orígenes y que explica muy bien por qué hay un conflicto para decir que la violencia en Colombia surgió en el sesenta y pico bueno dan varias fechas siempre y cuando no sea la fecha original hace poco alguien escribió con mucho éxito internacionalmente nacionalmente que en la época de Gaitán no había habido violencia entonces yo escribí una nota irónica diciendo si quien sabe a Joaquín de Gaitán por qué le dio por hacer la manifestación del silencio contra la violencia si no había violencia y por qué pronunció la oración por la paz donde clama al presidente de la república para que el gobierno no siga asesinando en forma genocida al pueblo colombiano y por qué le mandó cinco memoriales de agravios con inmensas vistas de gente asesinada por las autoridades y Gaitán estaba fuera de fiesto como se dice popularmente cuando sin existir la violencia y es más el último informe y el primero el de Monseñor Guzmán y el padre de Ruh hablan de que aquí no hubo violencia antes del año bueno ustedes me dirán qué año es el que definen porque ahí discuten siempre y cuando no sea el año 44 cuando comenzaron a matar gaitanistas y los mataron hasta el 48 cuando cometen ya el asesinato contra mi papá porque el fenómeno era que a medida que más los perseguían más crecía el movimiento gaitanista pero mi pregunta es por qué si no existía violencia como dice Pacho de Ruh y como dijo Monseñor Guzmán en la época de Gaitán por qué Gaitán se puso en la locura de llenar no solamente la plaza de Bolívar sino varias plazas del país y Bogotá entero porque no fue solamente la plaza de Bolívar sino que se exportó la plaza porque se puso en esas si no había violencia entonces paralelismo no lo veo ambos sí hubo genocidio sí hay paralelismo en el genocidio que comenzaron a ejecutar en el año 44 pero lo que se ha planteado internacionalmente es que eso no que en ese momento no hubo violencia es decir solamente condenan al Estado colombiano por el genocidio a la UP yo dudo mucho de la honestidad y rectitud de esas organizaciones internacionales bueno ok doctora Gloria muchas gracias por sus contribuciones no sé si alguien quiera de los presentes acá aportar decir algo al respecto del concepto de genocidio que el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no solamente define el concepto de genocidio sino qué conductas se consideran genocidio y esas las estamos viendo lamentablemente aplicadas en el genocidio que se está ejecutando contra el pueblo palestino especialmente en la franja de Gaza tenemos esa normativa internacional en la ley vigente ok muchas gracias por el aporte entonces le damos la palabra al compañero Jaro Salazar entonces para que nos hable acerca de lo que tiene preparado para el día de hoy en particular énfasis en la definición de lo que es lo que es que muchas gracias Edison Salazar tocayo Salazar Edison en el concepto de pueblo que es innecesario identificar como el sujeto que estamos hablando en la constitución colombiana por ejemplo se habla en el artículo tercero se habla que es del pueblo que emana el poder público y que además le da otra característica y es que el pueblo es el soberano del poder le da esas dos características que es el soberano y en y en este soberano reside exclusivamente el poder esas dos características pero cuando nos vamos a los conceptos internacionales hay que hay que mirar los conceptos de los convenios internacionales de la organización internacional de trabajo en especial el convenio OIT 169 allí establece tres criterios muy importantes para determinar cuando se conforma un pueblo el primer criterio que establece el convenio OIT en el artículo primero de este convenio que habla de pueblos indígenas y tribales establece el convenio el primero que es el que tenga un carácter originario llamamos o sea pueblo originario este pueblo originario quiere decir que uno que hayan que hayan existido durante la colonia o antes de la colonia y este carácter originario se refiere a que originen su propia cultura ese es el carácter determinante de lo originario para poder un pueblo originar su propia cultura se requieren según antropólogos y filósofos se requiere al menos mil años de existencia mil años de existencia para que un pueblo pueda originar su propia cultura o sea no cualquiera persona puede o grupo se puede determinar que sea pueblo en este caso los pueblos originarios según los antropólogos sobre todo los mexicanos establecen que actualmente existen solo cinco pueblos originarios que son el pueblo indoeuropeo que es el que se ubica principalmente en los países anglosajones y alguna parte del del antiguo irán los pueblos semitas que es precisamente los que estamos aplicando más adelante miramos dentro de los pueblos semitas que se establecieron principalmente en en el mediterráneo la península arábica en 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 el mesopotamia desde los años incluso los egipcios desde los periodos del seis mil antes de cristo incluso algunos lo rastrean hasta más antes desde seis mil hasta dos mil o sea llevan una existencia de ocho mil años mínimamente los pueblos bantú afrodescendientes serían los terceros que son los del sur de áfrica que llegaron aquí esclavizados por el imperio español esos serían los terceros los cuartos serían los pueblos mongoles en 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 china y los pueblos amerindios los pueblos propiamente los mayas aztecas aquí en colombia los chipchas existen desde el año seis mil antes de cristo actualmente o sea ocho mil años de existencia digamos los amerindios son esos cinco pueblos no existen más pueblos a nivel internacional porque algunos pueblos intentaron por ejemplo existir y perecieron fueron dominados esclavizados o simplemente no pudieron subsistir esos son los cinco pueblos entonces uno dice bueno se habla del pueblo palestino pero el pueblo palestino que sería para determinar y allí podemos acudir al concepto de de que dentro de todo el pueblo por ejemplo el pueblo senite existen varias etnias si o grupos que se distinguen por otras características pero todo dentro del pueblo se emite son diferencias como se ven no entre pueblos sino al interior del pueblo son como decían algunos son contradicciones no antagónicas como decían algunos marxistas que hablan sobre el tema de las contradicciones al interior del pueblo son contradicciones menores entonces uno dice bueno en los pueblos palestinos ¿por qué esa diferencia tan grande con el pueblo judío con la etnia judía la etnia digamos culturalmente porque tienen algunas diferencias en términos de religión en términos de territorio y otras diferencias de tipo por ejemplo en términos de la concepción sobre las comunidades o familias pero estas diferencias no son antagónicas entre los pueblos palestinos y la prueba fundamental y más grande de que entre estos pueblos entre las etnias de los semitas no existen diferencias tan grandes por ejemplo los musulmanes los árabes la diferencia más grande es la existencia y la persistencia del por ejemplo del imperio imperio turco otomano que aparece en el año 1300 de nuestra era y duró hasta el año 1900 o sea estamos hablando de 600 años de coexistencia entre el pueblo palestino el pueblo la etnia palestina la etnia judía la musulmana los árabes los egipcios este imperio turco otomano se origina en el año 1300 por por la convergencia de tres religiones que tres iglesias que se unieron en el año 1300 que eran la iglesia católica armenia la iglesia ortodoxa griega y la iglesia judía estas tres iglesias fueron las que se unieron y originaron el imperio turco otomano durante 600 años crearon este imperio y fue la única que se opuso vehementemente contra la civilización indoeuropea resistió todos los intentos de invasión los intentos de las cruzadas los intentos de destrucción de los templos de toda la zona de lo que llaman el levante pero que algunos lo llaman la zona de la región del canaán fue este imperio fue este imperio el que soportó durante 600 años con la convivencia de estas tres etnias semitas además este imperio turco otomano tiene otra característica y es que unió dos pueblos que eran el pueblo semita y el pueblo mongol que el pueblo mongol se asentó en Turquía con los armenios y los y el pueblo del Kurdistán esos tres pueblos etnias de los mongoles pudieron convivir durante 600 años entonces que es lo que pasa ahí porque hoy en día ocurre este genocidio es tan atroces contra esta etnia palestina si esto se debe principalmente al 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 papel que jugó el imperio inglés y francés en la destrucción del imperio turco otomano la destrucción se origina con el intento de expansión del imperio inglés y francés ellos hablan con 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 las etnias árabes y les plantean que que destruya o sea que que implosionen el el imperio turco otomano y que empiecen a crear un nuevo concepto que llamó el concepto de estado-nación y los árabes se convencieron de este tema del del estado-nación y colaboraron con con este tema y después lo que no se dieron cuenta fue que el imperio inglés junto con el imperio francés se dividieron la zona del 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 lo que llamamos canadán o la gran siria se la dividieron en pedazos y y lo que objetivo que yo era crear un estado-nación que no pudiera competirle de imperio imperio a imperio inglés al imperio sino que fuera de un estado-nación pequeño en ese sentido lo que hoy la propuesta de de un estado-nación que habla Inglaterra y que apoya con el estado sionista israelí y otro y otro y otro y otro estado con la etnia palestina pues eso son pequeños estados para que no se puedan oponer a un imperio hoy en día ya es el el imperio el imperio estadounidense lo mismo le aplicaron y ustedes miran a Colombia cuando cuando Timón Bolívar quería formar un un gran imperio con la gran Colombia incluido el gran Caribe en este caso la reivindicación del estado-nación palestino es interesante en cuanto se puedan defender pero eso no le hace mella a un gran imperio como el imperio estadounidense ok como decía las digamos análisis sui generis que tiene el compañero Harón pues son digamos de alguna manera controvertibles y controversiales ¿no? entonces ¿por qué? porque es un concepto completamente diferente a lo que tiene de pronto la cultura occidental y impone digamos también unas categorías diferentes no sé si por acá veo de pronto el rabino Richard tenga alguna pregunta alguna interpelación alguna clarificación por favor claro que sí Edison pues en cuanto al compañero Harón pues agradecele el acercamiento epistemológico que nos hace de acuerdo a sus investigaciones cuando llegue mi momento quisiera hacer unas aclaraciones en este respecto porque es que en el polo judío si tenemos una autoconcepto una autoconcepción colectiva en cuanto a unos términos que el compañero Harón nos compartió entonces cuando llegue mi momento hablaremos le damos la palabra a creería que primero al Sheik Marlon que ha sido de alguna manera víctima de la islamofobia en los últimos días semanas inclusive creo que de vieja data también es como bastante visible para precisamente tomarlo como el caballito al cual hay que golpear cierto agradezco que nos comparta sus opiniones también al respecto de lo que es digamos el tema el sionismo y el genocidio en la palestina ocupada Sheik por favor muy buenas tardes a todos y todas doctora Gloria un gusto saludarla y a Rabino Richard y también el resto de los presentes gracias por la invitación yo digamos voy a tener una intervención breve pero vamos a tocar digamos tres temas importantes el tema es pues un poco resaltar lo que es el fenómeno de un levantamiento un levantamiento que hay hoy en día después de la lluvia del AXA un levantamiento del mundo digamos nunca en la historia después de la ocupación se haya visto que personas de todos los sectores en todas partes del mundo especialmente en los países occidentales como Estados Unidos Inglaterra y algunos países europeos hayan salido manifestaciones a favor de la causa palestina pero a favor del genocidio digamos que estamos viviendo una época histórica en este conflicto porque digamos que en otras situaciones en años anteriores a pesar de todo el daño y de todas las muertes y todas las están en el que ha corrido en palestina pues digamos que se han levantado doces pero se apagan porque el lobby israelí había podido de cierta forma permear y penetrar los medios de comunicación los gobiernos las instituciones etc en esta ocasión el lobby israelí no pudo no ha podido nosotros tenemos una una afirmación del del gran líder supremo de la república que dirán el imán jamenein hace un par de años dijo al régimen sionista le quedan 20 años y eso fue como hace 10 entonces cuando él hacía esa afirmación no 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 le decía en términos en términos ni de guerra ni en términos de destrucción física sino de la autodestrucción del sionismo tenemos un concepto que todos todos los agentes del mal llega un momento en que se autodestruyen entonces estamos viendo poco a poco el desmoronamiento del sionismo en el mundo aunque se fortalece en algunas partes también se va destruyendo en otras tanto que lo que más le duele al sionismo lo que más le duele al digamos al régimen sionista de Israel es su imagen hoy hoy el capital más importante no son las armas nucleares no son las supuestas ayudas que lleva a través del mashab no 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 es la imagen que tenía a nivel mundial tanto que pudo hasta permear y pudo penetrar a los países árabes de la región digamos el régimen israelí invirtió tanto junto a los Estados Unidos y sus aliados en la región para lavar la cara y a través de acuerdos supuestamente remontados en la en la Biblia en el Corán en la Torá hacer acuerdos para legitimar su presencia en la tierra palestina todo eso hoy se está destruyendo justo por la la digamos el descaro y la forma tan tan sucia como está acabando y estamos masacrando niños mujeres civiles casi 40.000 eso eso es inaudito entonces hoy nosotros los musulmanes que estamos observando una parte del mundo islámico que está a favor del pueblo palestino de boca es decir solamente con los discursos hablo de los gobiernos algunos gobiernos dan buenos discursos ondean la bandera dice que apoyan al pueblo palestino pero no toman acciones vemos otra parte y es el pueblo musulmán que ha salido a las calles en todos los países y ha ondeado la bandera y ha exigido a sus gobiernos boicotear tanto productos que lo digan israelí como también las relaciones como también todo lo que el suministro de petróleo y alimentos y también hemos visto una minoría de países musulmanes que han tomado digamos una decisión categórica de apoyar a la causa palestina en términos políticos en términos sociales en términos diplomáticos en términos militares en todos los términos y en eso vemos digamos la república islámica de irán vemos a yemen vemos a un sector del límano vemos a siria entre algunos otros países que de cierta forma ya están tomando una posición entonces nosotros hoy en día como debido al desmoronamiento de la de la de la imagen del régimen sionista entonces se está incrementando todo el tema de la islamofobia y la persecución a los musulmanes no solo en Colombia sino en todas partes del mundo vemos que en los Estados Unidos ya no ni siquiera a quien que es musulmán sino al que se acerca a los musulmanes entonces ya es perseguido ya dice que es cómplice y hemos visto sistemáticamente que se les está saliendo de las manos la situación porque ha sido una bola de nieve que está creciendo cada vez más y esto nosotros tenemos fe que va a terminar en una situación de ruptura política del actual Estado genocida de Israel ante el mundo y ya no va a haber ninguna justificación por parte de los Estados que tienen alguna independencia o que tienen alguna claridad mental sobre lo que está pasando en Palestina de seguir apoyando o de seguir avalando o de seguir permitiendo que se sigan masacrando civiles en la tierra palestina entonces si nosotros hemos recibido desde hace muchos años compañeros y compañeras persecuciones igual que el rabino Richard también nos conocemos desde hace muchos años y hemos recibido amenazas hemos recibido persecución hemos recibido cualquier tipo de calumnia no importa nosotros sabemos que cuando uno entra al fuego por algún lado tiene que quemarse eso no es el problema el problema es que hoy en día ya es sistemático y ya digamos que los que los que los argumentos que utilizan son tan no tienen no tienen piso no tienen sustento son tan infundados que nosotros hoy y en algún momento la justicia lo que queda de justicia en colombia nos va a dar la razón nos va a dar la razón y nosotros vamos a salir triunfante ante toda la oleada de ataques que hemos recibido y nosotros hemos respondido obviamente con denuncias y hemos respondido en derecho pero mucho más allá de eso hemos sentido y hemos visto que el movimiento islámico en colombia hablo de colombia el movimiento pro palestino en colombia y los movimientos de resistencia en colombia y fuera de colombia están tomando una categoría distinta a la de antes por ejemplo ya la gente hoy el día de hoy no está pensando en palestina si la resistencia islámica de jamás es terrorista o no es terrorista o sea la gente no está centrando el discurso en ese detalle ya no están pensando si la resistencia islámica en el límano es volada es terrorista o no es terrorista no están pensando si los judíes en Yemen son terroristas o no son terroristas están viendo que la posición que ellos han tomado como resistencia en un escenario es una situación de valentía que no hacen países árabes musulmanes que están cerca a la región por ejemplo Emiratos Árabes Arabia Saudita Bahrein los mismos países vecinos de palestina como Jordania digamos la posición demasiado tibia demasiado tibia que en algún momento a uno le da vergüenza como musulmán decir que estos países están dirigidos por supuesto musulmanes entonces para redondear la idea hoy la causa palestina es una explosión de luz para la humanidad como lo han sido otras revoluciones entre ellas la revolución islámica de Irán entre otras ¿por qué? porque la resistencia de este pueblo o sea nosotros hemos visto las imágenes de edificios caer sobre los niños de mujeres sin sus hijos de los cadáveres de montañas de muertos y hemos visto la resiliencia y hemos visto también la resistencia de este pueblo que no no en lo absoluto ha negociado su libertad ni se ha vendido al régimen sionista hemos visto que a pesar del asedio del hambre de la persecución este pueblo que no solo es musulmán también es cristiano ha recibido y nos ha dado perdón una lección al mundo nosotros estamos desde la comodidad de nuestras casas nosotros tenemos problemas pero a comparación a los de ellos no es ni esto no es una pizca a lo que ellos están sufriendo obviamente comparando mi situación personal no la del panel entonces como reflexión nosotros y yo siempre en los foros en las conferencias en las charlas he manifestado que nosotros debemos utilizar todos estos espacios para hacer lo que estamos haciendo una parte introductoria del origen de todo esto pero también tenemos que entrar en la parte actual donde está donde está penetrado en nuestro país el sionismo como el sionismo apoyó y promovió genocidios en Colombia magnicidios en Colombia como se alimentó la violencia en Colombia gracias a las armas a las instrucciones militares del régimen sionista y nosotros hemos visto que ningún país islámico ha tenido en Colombia ninguna injerencia en ningún tipo de conflicto ni de un lado ni de otro real yo no estoy hablando de los informes que sacan en televisión con generales retirados que hablan bobada no yo estoy hablando de hechos reales la comunidad musulmana internacional ni nacional ha hecho ha promovido alguna situación de violencia como si lo está haciendo el régimen sionista es más hoy en día después nosotros al inicio del gobierno del presidente Petro decíamos y preguntábamos cuando entregan a Yair Klein cuando entregan a Yair Klein y le preguntamos mil veces al embajador por redes sociales obviamente al embajador sionista cuando entrega a Yair Klein y nunca lo van a entregar obviamente no lo van a entregar jamás porque obviamente ellos se protegen entre ellos mismos y no respetan ningún tratado internacional no respetan la ley no respetan nada pero hoy en día después de la ruptura que aún no entendemos los alcances de esta ruptura porque hemos visto que todavía el embajador está en Colombia nosotros todos pensábamos que a las 48 o 72 horas pues se iban a cerrar las oficinas por lo menos dejar ahí el vigilante del país y amenaza al gobierno con que van a suspender las supuestas ayudas que ellos traen del agua en la guajira de la ayuda técnico-militar etcétera que al final lo que ha sido es un negocio que el Estado colombiano le ha proporcionado al Estado de Israel es decir no es ningún favor que están haciendo los miles los millones de dólares que el Estado colombiano ha pagado al Estado de Israel compensan cualquier planta tratadora de agua que no tiene un costo superior a 5 mil dólares entonces otros países como dirán pueden llegar a Colombia otros países islámicos distintos pueden llegar a Colombia convertir el agua salada en dulce y nos quitamos de encima el problema de deberles al Estado de Israel la supuesta solución del agua en la guajira que todavía no se ha solucionado entonces para entrar en contexto y finalizar toca ser un mejor dentro de nuestras comunidades fuera de nuestras comunidades y también llegar y Rabino Richard eso se lo digo también aquí con respeto entrar principalmente a las iglesias cristianas evangélicas el bastión que tiene el Estado genocida en Colombia hoy los que mueven la bandera del Estado de Israel no son los judíos ni siquiera los judíos yonistas sacan la bandera porque tienen vergüenza los que los sacan los que los sacan son las iglesias evangélicas la mayoría algunas están tomando distancia pero la mayoría están dispuestas a defender el Estado genocida pase lo que pase entonces nosotros tenemos que entrar a debatir con ellos porque ellos hablan de ser los defensores pro vida entonces le preguntamos a ellos a ellas sus senadores sus senadoras que se presenten como los pro vida entonces la vida de quien la de ellos mismos o la vida del ser humano en general hacen escándalos porque hay un proyecto de ley que regula el tema del aborto bueno eso es debatible pero no dicen nada ante los miles de niños palestinos que han muerto y juzgan al gobierno actual por la ruptura de las relaciones por un hecho que es tan lógico nosotros compañeros y compañeras y queridos también rabinos que también es un líder de influencia en el sector interreligioso debemos hacer un estudio desde lo teológico desde lo bíblico desde el cora desde el toro de la tora desde el talmud de por qué hoy los más de 8 millones de cristianos evangélicos en Colombia están a favor aún del estado de Israel de manera innegociable no hay nada que los haga echar para atrás porque en el supuesto le han hecho creer que ellos hacen parte de ese estado o que ese estado de Israel es lo mismo que el pueblo de Israel que se nos enseñó en el corán y que se nos enseñó en la tora y en lo absoluto no tiene que ver lo uno con lo otro mire hoy en día el gran problema que tenemos nosotros que resolver es nuestra propia educación y la educación para el pueblo cristiano evangélico que en realidad no son malas personas en realidad es gente buena hablo especialmente de la feligresía es gente buena que va y busca de Dios y quiere rezar y quiere salvarse como otras religiones pero le pusieron el chip los llevaron a Israel y le dijeron que esa era la tierra de Jesús pero estamos hablando de que ese estado que ellos defienden ni siquiera creen en ese Jesús entonces hay una cantidad de contradicciones teológicas y políticas que ese yo creo que es nuestra responsabilidad desde nuestro sector interreligioso desde nuestro sector social trabajar para concientizar a este grupo de colombianos que no es pequeño y que no es débil son muy fuertes en lo económico en lo social en los medios etcétera nos toca esa es nuestra única digamos arma por decirlo así que es la palabra que son los libros sagrados y es el intelecto ponerle el intelecto a los libros sagrados y no ponerle solamente la emoción y seguir como corderos detrás del que nos guía yo les agradezco a todos y todas el espacio que quiero comprometido a trabajar trabajar en un grupo de estudios en el tema teológico y pido la ayuda y colaboración del Rabino Richard quien también tiene vasta experiencia y conocimiento de los libros sagrados para trabajar nosotros desde ese punto muchas gracias muchas gracias Cheikh Marlon sabemos de su compromiso y por eso de alguna manera también es digamos el objetivo de la campaña prosionista pero también le quería hacer una pregunta Rabino en el entorno mismo que estamos viviendo de los paradigmas de la hegemonía angloamericana versus digamos el mundo multipolar eso también se enmarca dentro de lo que está aconteciendo en Palestina es parte también de ese movimiento sísmico de placas de placas tectónicas que está aconteciendo en el mundo y creo que el compañero Rigo quería tomar la palabra entonces también después y bueno listo ¿qué nos dice Cheikh Marlon? Sí señor Sí le preguntaba acerca de si esos digamos sucesos que están aconteciendo en el Oriente Medio en Levante en la Mesopotamia en la Gran Siria en Irán en el país persa ¿cierto? con lo que está sucediendo ahora con los cambios de paradigmas que se están dando con la resiliencia que se ha demostrado desde hace setenta y pucho de años setenta y seis años hoy ayer celebramos del NACFA pero tiene mucho más tiempo el pueblo palestino le pregunto si eso no es parte también del entorno geopolítico internacional que se está dando y la relevancia que está tomando la República Islámica de Irán dentro del nuevo contexto internacional nosotros hemos visto la revolución islámica de Irán en sus cuarenta y algo de años ha dejado frutos y esos frutos se han visto paulatinamente pero especialmente en los últimos diez años digamos en el tema social interno en el país en el tema productivo en el tema y lo digo es con todas las sanciones impuestas ¿no? digo en el avance militar en el avance en todos los campos que eran atendidos pero también hemos visto en el 2012 el 2013 nosotros vimos la campaña vimos el movimiento del despertar islámico que algunos libros algunos autores hablaban de del levantamiento árabe de la revolución árabe no nosotros le llamamos el despertar islámico ¿por qué? porque el mundo islámico estaba dormido y sigue dormido aún todavía pero vimos casos como en Egipto vimos casos como en Yemen vimos casos como en Bahrein donde el pueblo se levantó en contra de su gobierno opresor entonces esto que ocurre hoy tanto como lo que acabo de mencionar hace parte de un modelo y un modelo revolucionario dentro del contexto islámico porque hemos visto otros modelos revolucionarios también pero revolucionario islámico no se conoce aún ni siquiera en el occidente excepto de los estudiosos entonces hoy obviamente la revolución de Irán y sus aliados tienen un papel distinto en la región es decir cuando vimos hace menos de un mes misiles que volaban sobre el aviso eso ningún país ningún estado se había atrevido a hacerlo ningún estado es decir Israel golpeaba a cualquiera Israel golpeaba a cualquiera y nadie se atrevía a una respuesta la república y la venga a manera de advertencia a manera de de digamos de represalia respondió de una manera estratégica militarmente y digamos violó violó el orgullo israelí y ese orgullo ¿cuál es? su sistema de protección su cúpula de acero su supuesta protección al 100% y vimos que los misiles iraníos igual entraron ellos interceptaron muchos pero también entraron entonces obviamente irán no quería atacarla por el aviso civil irán no quería destatar una guerra quería responder y decirle a Israel y decirle a Estados Unidos y decirle a los demás países de la región que cuando nos tocan nosotros respondemos eso ubica a la república y la venga de Irán en otro escenario dentro de lo geopolítico pero también de lo militar porque lo geopolítico tiene que ver con lo militar es decir lo uno siempre va con lo otro entonces hoy justo por eso el desespero de los aliados regimencionistas atacar atacar al mundo musulmán al pueblo musulmán a través de las redes sociales de los medios de comunicación y bien después salió que Israel había atacado a Irán lo cual había sido totalmente falso era un dron un dron pequeñito desde lo que aquí tenemos que seguramente era vigilancia y lo tumbaron pero hay todos los medios de comunicación dijeron Israel atacó a Irán y todo el mundo de Irán tomando té y viviendo tranquilo quiere decir que ya la cosa no es como antes antes todo el mundo tenía miedo de Israel especialmente porque van a atacar porque quieren las armas no hoy ya eso se reconfiguró hoy los aliados de Irán están en la frontera de Israel y están defendiendo al pueblo para explicar y digamos que la resistencia eso es lo que se dice porque lo que no sabemos de temas militares pues bueno pero lo que dice es que la resistencia está viva gracias a la red pública y la aplicabilidad bueno me escuchan no me ven bueno de todas maneras hablar del zionismo es un tema muy complejo porque es que hay tantas teorías sobre el zionismo y la verdad pues existe la teoría de la llamada conspiración o conspiranoica y hay mil libros de Jesús que yo creo que todos los conocemos lo hemos leído también está la teoría de algunos escritores y de algunos yo que sé hay varios para para hablar de de Stulín de Cristina Marti de Robistain el el amigo de británico hay y fue mil teorías sobre el zionismo yo veo por los libros que he leído que para tocar el problema del zionismo hay que mirar el problema primero de la teoría de la conspiración segundo desde el punto de vista del nacionalsocialismo alemán tercero desde el punto de vista religioso y cuarto y ya es donde entro yo a a mirar un poco con mayor seriedad el problema del zionismo desde el materialismo histórico desde el punto de vista marxista entonces desafortunadamente la historia que conocemos aquí en occidente conocemos la historia que nos han contado que nos ha llegado una historia que es totalmente diferente a la historia que uno lee cuando uno trata de investigar y profundizar algo sobre sobre historia nos encontramos que también hay historiadores y muy buenos orientales turcos árabes rusos y yo como he leído Artamonov él nos cuenta un poco diferente la historia de toda esta de toda esta este embrollo de lo que es la historia y lo que nos han contado entonces refiriéndome a lo que es el zionismo y Artamonov es tomado por Vladimir Putin Artamonov es un historiador que retoma Vladimir Putin y todo su proyecto está basado en en Artamonov Artamonov habla de de que el zionismo no es lo que históricamente conocemos allí allí con el pueblo semita o semítico y allí el judío el judío semita sino que el zionismo es algo es algo viene directamente de lo que es Casaria que se convierten al judaísmo y que se convierten al judaísmo pero en el año ochocientos y pico no históricamente no es lo que nos han dicho en la historia de que de que esto parte con Rudolf Herz en mil en 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 mil ochocientos setenta y seis sino esto es mucho más antiguo esto es de años y años atrás y la práctica que desarrollaron los casaríes yo no sé el rabino de pronto me aclara o virajín la práctica que desarrollaron fue una fue una práctica de guerra permanente a toda hora fue una práctica de invasión de invasión de pueblos de invasión de de ciudades enteras en el año ochocientos en el año mil y pico desaparecieron muchos de estos casaríes pero ya habían hecho su trabajo en Europa ya muchos eh eh educados reinados habían sido penetrados por los casaríes eh vendiendo su teoría de vender guerra y armas manos para la guerra y a su vez al otro lado también le vendían armas mentiras eh y hombres para para las guerras o sea que ellos nunca perdían eso históricamente se fue fue tomando fuerza hasta hoy en día ay hasta hoy en día entonces analizar el problema del sionismo es supremamente complejo eso no es no es hablar hablar es que estoy en un sitio donde aquí no se puede hablar bien no es hablar eh especulando como mucha gente viene especula y dice cosas que que no que no tienen que no tienen ningún tipo de presentación entonces no sé no sé Edison eh la palabra ahora si al rabino para que me aclare no sé a ver lo que yo de un poco resumo es que hay diferentes teorías de lo que es el sionismo pero en particular lo que rescato de lo que comenta el compañero Rigoberto Sinel es que de acuerdo a su conocimiento el sionismo tiene raíces mucho más más profundas que el primer congreso sionista de 1897 donde Theodor Herzl algo así el apellido no lo sé pronunciar bien propuso digamos el sionismo como una ideología que dice eso viene más y está de alguna manera dice el compañero lo digo enraizado con la misma forma de hacer digamos negocio de los hazaríes ¿no? en su momento que dieron también nacimiento a digamos el pueblo azkenazi entiendo yo y de ahí digamos parte bueno que no todo será una parte de esa población digamos especializa en el tema de la guerra la venta de armas y manos para la guerra bueno no sé si hay algún comentario hay libros hay libros muy buenos que hablan de este tema y para no ir a libros anteriores hay un libro reciente de de Hudson un norteamericano que habla de imperialismo y super imperialismo y habla del sionismo dentro del libro entonces él habla de un super imperialismo de una élite de un black rock para que me entiendan que controla el planeta es que yo creo que Israel es un estado sionista mas no es el sionismo no sé si me hago entender si si entonces la gente atribuye que el sionismo es Israel no no en Israel hay un régimen sionista pero pero no es el sionismo el sionismo es por eso nos encontramos que que los los judíos dicen no no el nombre nuestro porque una cosa es el pueblo judío una cosa es la religión judía ellos dicen no el nombre nuestro no hablen no comentan estos crímenes en nombre nuestro en Irán creo que viven los iraníes muy bien de la mano con muchos con muchos judíos y eso sucede en muchos países musulmanes nunca eso es solamente el problema el problema de el problema de Israel es únicamente Israel en muchos países musulmanes encontramos judíos de la mano se quieren almuerzan bueno de pronto no se almorzarán pero están muy en llavería no hay tal posición contra 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 la población judía entonces es que es tan complejo este tema bueno compañero yo le doy la palabra por favor bueno entonces digamos que con estas presiones de de Rigo Skinner le damos la palabra al Rabino Richard para que por favor nos exponga entonces sus consideraciones acerca del tema incluso bien muchas gracias a Isa muchas gracias profe Rigo hermano Sheik la compañera Gloria y los que nos acompañan en este foro en este momento hay que hacer algunas aclaraciones de entrada para poder comprender la auto percepción que tenemos los judíos con respecto a nosotros mismos nosotros nunca nos referimos a los judíos a nosotros mismos como una religión ya que la forma de ser judío no está determinada por una creencia religiosa sino por condiciones de linaje de sangre familiar nosotros nunca hablamos de nosotros mismos como una religión y siempre incluso nuestras plegarias en nuestras enseñanzas religiosas siempre nos referimos a nosotros mismos como un pueblo como una nación porque estamos unidos bajo un idioma una historia unas categorías de pertenencia colectiva común que hemos establecido desde hace tres mil años entonces nosotros nos consideramos los judíos una nación un pueblo más no una religión además porque dentro de nosotros tenemos más de tres millones de judíos ateos que hacen parte de nuestra colectividad pero no por eso dejan no por ser ateos dejan de ser judíos además tenemos judíos que tienen otras prácticas espirituales y aún así por las condiciones establecidas por la ley judía hacen parte del pueblo judío bueno eso para que ustedes puedan entender así rápidamente un poquito como nos percibimos los judíos a nosotros mismos somos una nación un pueblo con una experiencia religiosa una experiencia espiritual histórica y colectiva que está consignada testificada a través de unos libros que están en la compilación llamada Tanakh que es lo que en Antiguo Testamento se conoce perdón que es lo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento y pues tenemos un compilado jurídico que está establecido a través del Talmud la Tosefta y el Midrash y pues ya tenemos un componente místico esotérico que está compilado a través de los libros que conforman el estudio de la Kabbalah para hablar un poco rápidamente sobre eso además porque somos nación tenemos diversidad étnica dentro del pueblo judío en esos momentos tenemos más de seis grupos étnicos dentro del pueblo judío y que en esa diversidad racial étnica cultural que tenemos estamos unidos como un pueblo espiritual y dentro de esa diversidad étnica yo hago parte de una etnia llamada la etnia Sephardí yo les digo a la gente precisamente cuando me quieren atacar de que yo soy antisemita porque ataco al nazismo israelí y cuando yo elijo hablar del nazismo israelí estoy siendo muy responsable epistemológica y académicamente no me estoy apresurando no lo hago de manera visceral o subjetiva sino que cuando elijo hablar del nazismo israelí lo hablo con fundamento en las advertencias que nos daba Juliano Pontara en su momento que posteriormente Robert Paxton y actor seguido Balthazar Garzón nos han venido advirtiendo de cómo los nazismos han venido mutando han venido permeando otros otros países otros sistemas sociales para promover su campaña de muerte y de imperialismo y que incluso ha permeado el elemento religioso entonces aquí estoy siendo muy responsable cuando yo me refiero al nazismo israelí como el régimen que está gobernando el estado de Israel que se ha acrecentado se ha centrado se ha agravado en este momento con los últimos acontecimientos que han venido surgiendo desde octubre de 2023 está claro que lo que está ocurriendo es un genocidio muchos judíos lo estamos reconociendo y le estamos denunciando únicamente no todos los judíos somos israelíes no todos los israelíes son judíos y nos tenemos constancia y elementos probatorios que demuestran que muchos israelíes no están de acuerdo con las políticas fascistas que está llevando a cabo el régimen en estos momentos en cabeza de Ariel Sharon que quieren coexistir pacíficamente con lo palestino y que lamentablemente han sido acallados han sido censurados bajo múltiples amenazas de hecho en estos momentos tenemos más de 5 mil israelíes no sionistas que están en prisión solamente por el hecho de decir no estoy de acuerdo con el nazismo israelí con el régimen de Benjamin Netanyahu hemos obtenido vídeos en los cuales vemos como la mishtara la policía israelí reprime con violencia a la ciudadanía israelí que pide cese al fuego que pide la renuncia de Netanyahu y que pide cambio en las políticas totales de lo que se está haciendo en Israel al respecto bien entonces eso en primer lugar en segundo lugar estamos advirtiendo que desde hace décadas venimos varios movimientos judíos advirtiendo sobre el peligro de asociar el sionismo al judaísmo que es la campaña sionista que ha venido realizando y con muy buena propaganda y muy buenos muy buenos pagos a a muchos rabinos a muchos líderes judíos para hacerle creer a la gente que judaísmo y sionismo es uno y lo mismo y que y que el sionismo es un elemento doctrinal intrínseco e inseparable de la enseñanza religiosa judía eso es totalmente falso y voy a decir eso rápidamente por razones de tiempo porque hay mucho que decir desde mi punto de vista que el sionismo lo consideramos una herejía una herejía que va contra la enseñanza moral ética y religiosa del judaísmo partiendo de este solo principio solamente voy a mencionar del talmud el tratado que tuvo que nos advierte que después de la destrucción del templo de jerusalén y la gran dispersión a los judíos se nos tiene prohibido establecer un país propio tener un territorio propio está prohibido por la ley judía que tengamos eso hasta que venga el mashiach hasta que vengan dos días del mashiach y el mashiach todavía no ha venido para que se haya fundado tal cosa llamada estado de israel muchos rabinos en su momento protestaron contra los sionistas les advirtieron que no fueran a fundar un estado de israel en palestina porque iba contra la doctrina judía contra la enseñanza judía como decimos en nuestro término es antijalágico o sea va contra la legislación judía y sin embargo no le hicieron caso sino que además al gran rabino de jerusalén en los años 40 en el siglo 20 lo amenazaron de muerte sabemos que la masacre de Nabi Musa que hubo en jerusalén en 1920 donde la versión oficial es que un grupo de árabes asesinaron a 12 judíos se dieron a otros 350 sabemos por investigaciones más cuidadosas que esto no lo gestaron árabes porque siempre han vivido judíos en palestina toda la vida ha habido paz concordia cooperación entre judíos musulmanes cristianos en palestina es en 1920 cuando empieza toda esta situación en donde sabemos que los perpetradores de ese crimen fueron sionistas disfrazados de árabes para echarle la culpa a los árabes y en esa campaña de propaganda negra tuvieron éxito y después surgieron los dos grupos terroristas Irgun y Haganah que cometieron decenas de atentados terroristas contra la población civil palestina aún bajo mandato británico entre los años 20 los años 30 y los años 40 del siglo XX así que no estamos hablando de una situación aparte de un antes y después sino que ya el sionismo viene trabajando acciones de terrorismo desde mucho antes de la fundación del Estado de Israel y haciéndolo en nombre del judaísmo entonces y tenemos aquí Irgun y Haganah que en 1948 terminan conformando lo que es hoy las fuerzas de defensa del Estado de Israel o Zahad en hebreo entonces su origen es un grupo terrorista realmente es decir todo desde antes y desde ahora todo lo que se está haciendo desde la posición sionista es anti judía hemos podido ver incluso demostrar como el discurso sionista por ser herético por ser contra la ley judía por lo tanto es anti judío también tiene un discurso antisemita y auto victimista entonces ahorita todo el que hable mal del Estado de Israel todo el que hable mal del gobierno israelí es un antisemita y ya metieron en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley donde está prohibido criticar al Estado de Israel porque ya es antisemitismo hemos venido advirtiendo que esto no no tiene razón y es una manipulación fascista totalmente porque hemos advertido el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo el sionismo además se fundó como una ideología secular no religiosa totalmente aparte de la decencia religiosa y ética judía y además porque hace todo lo contrario a lo que la ley judía dice que hay que hacer como se debe comportar un judío de ahí que vemos en Estados Unidos desde octubre del año pasado miles miles de judías y de judíos en los Estados Unidos que se han movilizado incluso en Inglaterra también para advertir que el sionismo no nos representa que el estado de Israel no nos representa una cosa es el pueblo judío y otra muy distinta al estado de Israel que el judismo el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo y la gente no debe revolver la cosa lo ven lo estamos diciendo en los Estados Unidos y el precio que hemos pagado son miles de judíos que están siendo arrestados están siendo puestos bajo prisión por el simple hecho de aclararle a la gente esto y sentar una posición a favor del pueblo palestino es decir no al genocidio rechazamos que no más palestinos asesinados en nuestro nombre además porque hay un dato que no se comentó acá y es que el 5% de la población del estado de Palestina son judíos lo hemos lo hemos mostrado tenemos evidencias de vídeos de judíos izando la bandera del estado de Palestina mostrando el orgullo de ser judíos palestinos y advirtiéndole a la gente el estado de Israel no nos representa el nazismo israelí no tiene nada que ver con nosotros nosotros no reconocemos tal cosa llamada estado de Israel porque eso es una entidad que se fundó en contra de la ley judía en contra de la enseñanza religiosa judía lo que pasa es que la propaganda de Israel como está muy bien financiada pues solamente muestra que solamente hay un grupo religioso de palestinos no más y que todo mundo en el estado judío no es así en Cisjordania los múltiples crímenes contra los derechos humanos que viene sufriendo la población del estado de Palestina que eso pues no salve mucho pero está inatente la situación en donde cristianos palestinos musulmanes palestinos y judíos palestinos han sido víctimas de el ejército israelí entonces vemos que el sionismo en realidad es una ideología antisemita porque ataca no solamente a árabes sino que también nos ataca a judíos quiero retomar un poquito la situación donde desde Estados Unidos se está diciendo que y desde Israel precisamente ahorita que el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional orden de captura contra Bejamín Netanyahu porque él es de genocidio y Netanyahu responde a través de la plataforma X en la antigüe Twitter que el presidente Petro es un antisemita pues resulta que ese mismo discurso de Netanyahu nos lo están achacando a todos los judíos que estamos en contra del nazismo israelí en donde nosotros estamos respondiendo a ver cómo es posible que nosotros los judíos antisionistas seamos antisemitas si nosotros mismos somos semitas incluso en mi caso en mi caso yo que pertenezco a la etnia sefardí soy español yo soy más semita que muchos que esos que están diciendo que antisemitismo porque incluso si queremos ir más estrictamente a términos religiosos la etnia sefardí es la única etnia del pueblo judío que está mencionada en la biblia abdías capítulo 1 verso 20 los deportados de jerusalén que viven en sefarad sefarad en hebreo es España más semita para donde entonces uno ve toda esa propaganda en agra y me he tenido que enfrentar en las redes sociales especialmente en tiktok y retomando lo que el hermano shake llamaba y que estoy de acuerdo con él es urgente y estamos en mora de establecer este equipo interreligioso de reflexión de escrituras y de doctrina para advertirle a la gente que el sionismo es una es una una ideología total anti de todo entonces tenemos que hacerlo y que es con mucha preocupación que vemos como son los cristianos sionistas y yo aquí hago la diferencia yo los llamo específicamente cristianos sionistas porque si es verdad que hay cristianos de iglesias evangélicas que no son sionistas pero hablemos del cristiano sionista de las iglesias cristianas sionistas que son iglesias evangélicas que en sus templos izan la bandera del estado de Israel y los vemos con símbolos israelíes y que incluso utilizan nuestros símbolos religiosos del judaísmo incluso vemos incluso pastores evangélicos que se colocan el chal de oración que usamos los judíos en nuestras oraciones bueno eso será una discusión de otro lado pero lo que lo más aberrante lo más descabellado es que en sus templos izan banderas del estado de Israel y oran por la victoria militar del estado de Israel y ellos tienen una lectura muy tergiversada en donde ellos creen que defendiendo al estado de Israel están defendiendo al Israel bíblico empezando que con excepción de los levitas todas las demás tribus bíblicas desaparecieron ahorita en el pueblo judío no estamos organizados en tribus bíblicas sino en grupos étnicos pero los cristianos señoritas todavía creen que existen las doce tribus y que por lo tanto esas doce tribus están presentes en el estado de Israel y en la ciudadanía israelí y que por lo tanto ellos tienen esa obligación de defender al estado de Israel a capa y espada sangre y fuego con la creencia de que logrando el estado de Israel una victoria militar no solamente sobre palestinas sino contra todos los demás países árabes y contra Irán y contra Turquía y contra Rusia porque ahí también meten a Rusia y a Egipto en la colada ellos van a acelerar la segunda venida de Jesucristo y que Jesucristo va a gobernar sobre Jerusalén durante mil años que bueno yo no sé dónde sacan lecturas son lecturas terciersas que tienen de las escrituras pero qué es lo que pasa que están realizando apología del genocidio y ojo porque esto en Colombia es delito artículo 102 del código penal colombiano todo aquel que de cualquier manera justifique o apoye en cualquier manera regímenes o organizaciones que están incurriendo en el crimen internacional de genocidio ahí tienen su castigo con varios años de prisión eso está en el código penal colombiano y ahí estamos en mora de meterle varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación a varios líderes religiosos que públicamente han estado realizando apología al genocidio incluso ante los medios de comunicación bueno y estos pastores cristianos sionistas lo hacen ¿qué me he encontrado yo en las redes sociales? me he encontrado que el cristiano sionista es en el fondo antisemita es anti judío ¿por qué? porque los he confrontado y les he dicho un momentico Dios lo bendice a los genocidas ellos dicen que Dios bendiga a Israel y que Israel es el pueblo de Dios no yo les digo el Estado de Israel no es el pueblo de Dios no nos representan los judíos los judíos pues bíblicamente tenemos el llamado del pueblo escogido de Dios pero eso tiene otra connotación teológica y estos genocidas usurpadores idólatras y blasfemos no nos representan no son nosotros ustedes se están defendiendo a quienes lo deben defender con la suficiente presión y aclaración malentendidos he podido descubrir que muchos de estos cristianos sionistas realmente son anti judíos y es paradójico que defienden al Estado de Israel pero tienen actos hostiles contra nosotros los judíos todavía nos citan citas bíblicas hostiles al judaísmo en donde todavía nos acusan de la muerte de Jesucristo de ser un pueblo rebelde un pueblo desobediente y todo eso que son insultos bíblicos que nos generan dificultades porque es decir hemos visto más antisemitismo dentro de los cristianos sionistas que fuera de otros grupos o sea ni siquiera dentro de los mismos grupos propalestinos al contrario yo he visto comprensión escucha solidaridad y nos unimos todos para apoyar al pueblo palestino porque lo que está pasando es es terrible y es terrible pero es terrible al mismo tiempo ver como gran parte del antisemitismo lo estamos viviendo los judíos es con los cristianos sionistas entonces si la urgencia que dice el hermano es urgente realizar una campaña de educación aclarar necesitamos espacios académicos y confrontar a estos pastores de iglesias cristianas sionistas para que entren en razón están apoyando un régimen neonazi están apoyando un genocidio y es el colmo que quienes dicen profesar la religión del amor de la compasión de la misericordia de la fraternidad estén haciendo todo lo contrario a lo que su mesía les dijo que tenía que hacer y termino con eso bueno muchas gracias Flavino Richard yo quería hacerle dos comentarios el primero acerca de los semitas quienes son más semitas si los askenazi los sefardíes claro que no hay duda que los sefardíes son más semitas que los askenazi hace poco leía a alguien en España que decía que se puede hacer una valoración digamos del ADN los españoles inclusive serían mucho más semitas que los askenazi que son los que dominan el Israel porque en realidad digamos si están hay tantas partes fenicia tienen también componente arábiga tienen por eso la componente sefardí más mezclas con visigodos con celtas con romanos antiguos entonces realmente sí bueno en la primera aclaración la segunda es que de mi digamos pasado soviético en Rusia cierto en la Rusia de soviética allí había unos conceptos un poco porque también hay mucho digamos gente de ascendencia cierto hebrea que profesa o no profesa la religión entonces allí eso lo colocaron muy fácil y es que se considera una etnia o sea ¿a qué etnia tú perteneces? entonces es de la etnia hebrea y después tú eres creyente o no eres creyente entonces efectivamente está también la República Autónoma Hebrea con capital Biribijan por allá en la orilla del río Amur entonces a lo que yo veo es que sí distinguen digamos en los pueblos eslavos el tema entre hebreo cuando es la etnia la composición étnica y el tema digamos de la creencia religiosa que ya es judaísmo entonces allí sí digamos hacen esa diferencia pero otro digamos una pregunta para todos comenzando con el rabino quería preguntar de ustedes de cuándo se concientizó en qué manera cómo cómo llegó digamos a este tema de ser prácticamente digamos un abanderado de diría por qué no decirlo también de la causa palestina cómo usted llegó digamos a esa aparentemente para muchos digamos colombianos de a pie sí que no entienden por qué un rabino cierto no está está a favor de palestina cuál fue digamos ese proceso que usted lo llevó a tomar esa posición a favor de palestina gracias edison esta reflexión para mí empieza desde la secundaria yo les voy a confesar una cosa yo al ser un chico un adolescente que que asistía a los rezos de la del viernes de la noche la siguen en la agoga mayor Adat Israel la sinagoga principal en la calle 94 séptima que de vez en cuando yo iba a rezar allá es claro obviamente pues estaba les confieso que el adoctrinamiento sionista en muchas comunidades judías es tremendo es terrible incluso en la liturgia sinagoga hay una plegaria por el estado de Israel y parte de esa plegaria es que le concedan la victoria a su líder y a sus consejeros y al pueblo entonces precisamente por ese adoctrinamiento sionista que le quieren hacer creer a uno de judío que judío y sionista es lo mismo que Israel y judaísmo son inseparables y que merecemos un territorio y una soberanía pero bueno entonces esto desde la secundaria pues fui testigo y de todo el adoctrinamiento sionista cuando empiezo yo a trabajar en el año 1999 año 2000 con hebreos católicos empiezo a entender un poco más la situación que está ocurriendo en Palestina y esto es gracias a la ayuda y la información que yo empiezo a obtener de parte del patriarcado latino de Jerusalén y del custodio de tierra santa con los franciscanos entonces empiezo a entender un poco más la situación de Palestina porque pues en la sinagoga no se habla de la situación que vive la crisis humanitaria que vive la gente del estado de Palestina en las regiones de Cisorrena y Gaza digamos esto lo tienen mucho mejor elaborado en su momento el patriarcado latino de Jerusalén y el custodio de tierra santa entonces empezamos a darnos cuenta y empiezo para ese momento cuando estoy trabajando con los hebreos católicos vengan propongamos una jornada de oración por la paz y tierra santa claro estamos hablando de los años de la segunda intifada la masacre de Nablus la masacre de Jenin en cabeza del falso mesías Ariel Sharon que eso sería otro tema para hablar porque Ariel Sharon lo llamamos falso mesías y como Sharon en un medio de comunicación en el 2003 él confiesa que eso es otro tema para hablar el proyecto del gran Israel que no se habla casi pero en occidente pero que a cada rato lo hablan desde la quenese desde el parlamento israelí lo hablan los representantes de los partidos Shas Israel y Yahadun a Torah ellos a cada rato están hablando y en su plataforma política el gran Israel como Ariel Sharon comenzó en su momento incluso en los 80 cuando Israel invade Líbano parte del proyecto ya era la expansión del gran Israel luego con Sharon y luego lo estamos viendo ahorita con el taño pero bueno eso será otro tema porque eso es más larguito todavía bueno entonces empiezo a tener conciencia hacia los años 2003 y 2005 ver cómo el nazismo israelí cabeza de Ariel Sharon empieza a acabar con la gente o sea a pesar de la respuesta de resistencia de Hamas de Hezbollah de los mártires de Laxa sin embargo viene la respuesta y qué es lo que veo siempre la población civil llevando del bulto entonces empiezo a entender primero algo aquí no me están comentando vamos a explorar un poco más la situación pero ya hace los años 2005 2006 ya empiezo a oficializar una posición de distanciamiento frente al sionismo y esto me empieza a causar unas persecuciones una campaña de propaganda negra una campaña de desacreditación pública una una serie de conspiraciones en la que incluso pretenden incluso destruirme laboralmente profesionalmente cerrarme las puertas de las universidades para que nunca yo pueda llegar a ser profesor universitario que no me residen en ningún lado ser vetado en los medios de comunicación durante muchos años los medios de comunicación no me ponían atención sobre muchos temas a pesar de que yo había comunicados de prensa y bueno entonces cada año cada año empezar a ver la situación entonces ahí es donde empezamos 2005 2006 a compartir con el hermano Marlon y ya empezar a intercambiar información y a ver mucho más allá la situación no solamente la situación que está viviendo la población civil en Palestina sino además y esto que casi no se habla la presencia de la comunidad judía en Irán que también una parte de la propaganda seorista es que no hay judíos en Irán y si los hayos están pasando una persecución terrible y están siendo exterminados por el régimen de los ayatolas cuando yo empiezo a acercarme a tener información oficial de primera mano me doy cuenta que eso es una total mentira entonces ya empiezo se me empieza mentalmente a descomponer todo ese adoctrinamiento que teníamos en la sinagoga de ese momento y empezar a compartir con judíos de otras latitudes del planeta que maneja que han manejado campañas antisionistas rabinos por los derechos humanos que es una ONG que está trabajando mucho en Cisjordania la campaña no en mi nombre tanto en Israel como en Estados Unidos el movimiento ultraortodoxo Neturei Karta que por cierto de ahí salió el rabino Moshe Hirsch que fue ministro de asuntos religiosos del estado de Palestina en la época de Yasser Arafat o sea empiezo a tener informes de hechos y dicen momento esto no es y ya finalmente empezar a entender ya profundizando estudios de Talmud a entender como el sionismo es una herejía que va contra la enseñanza religiosa ética y moral del judaísmo para llegar a este momento y poder convertirme en el único rabino en América Latina porque es que yo desconozco que otro compañero rabino está saliendo públicamente a advertir sobre la gravedad del nazismo israelí y sobre la gravedad de todo este discurso sionista y toda esta propaganda que están haciendo para llegar a este momento o sea ha sido un proceso digamos los cristianos tienen una una frase del ciego de Siloé y con esto termino que el ciego de Siloé creo que es en el cuarto de Evangelio que dice o sea yo pasé como el ciego de Siloé porque antes era ciego y ahora puedo ver gracias rabino muchas gracias muy interesante su posición yo quería preguntar darle la misma pregunta aunque creo que al 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 Marlon sí porque pues entendemos que el Marlon es digamos más colombiano cierto que el Medio Oriente pensaría cómo usted se integra primero digamos a a la a la a la ¿cierto? ¿cierto? y cómo comienza también digamos su convencimiento de la necesidad de luchar por la causa palestina bueno efectivamente soy colombiano 100% yo soy converso hace más de 22 años soy de Barranquilla y en Barranquilla obviamente pues encuentro una comunidad en la cual pues fui entendiendo algunos aspectos islámicos después de mi conversión fui estuve en el Líbano estuve en Siria desde el país empecé con con la escuela sunita y luego me empecé el chivismo porque vi una algunos aspectos dentro del chivismo histórico revolucionario distintos a lo que había en la escuela sunita y a la cual le estimo mucho izquierdo el tema de la causa palestina está ligada a un tema coránico 100% que tiene que ver con al-Aqsa con al-Quds esa figura esa referencia fue la primera quibla en el islam y fue digamos fue el primer primer punto de oración hacia donde los musulmanes dirigían la oración entonces en el corán habla habla especial y específicamente de este punto geográfico que hoy es palestina en el corán habla sobre el opresor y el oprimido en el corán habla sobre digamos tomar una posición de la verdad siempre por encima de la mentira y mucho mucho de las enseñanzas coránicas y muchas de las enseñanzas del profeta del islam del profeta muhammad la parte de su descendencia y los demás líderes han enseñado siempre y han mostrado siempre que la importancia del Quds la importancia de al-Aqsa pero más allá del aspecto geográfico del aspecto icónico del aspecto referencial tiene que ver también con la historia que hay allí con la historia que hay en palestina con la con la con la incidencia que tuvieron los profetas en esta tierra y la claridad y la claridad que el corán o también en otros libros hablan sobre el pueblo sobre los judíos y la diferencia que hoy entendemos que existe con el estado de Israel entonces digamos un musulmán hay tres aspectos un musulmán que no cree en Jesús no es muy musulmán un musulmán que no cree en magia no es musulmán pero un musulmán que tampoco cree en Jerusalén y defiende en Jerusalén tampoco es musulmán entonces son algunas premios que están en el los tenemos en los puétalos allí y que eso nos hace digamos defender esta causa como propia muchas gracias Sheik Marlon bueno y le damos la palabra a la compañera doctora Gloria para que nos comente cómo fueron sus digamos reflexiones acerca de por qué estar de acuerdo o apoyar a la causa palestina cómo fue este proceso es interesante ver y oír cómo la gente se vincula a los procesos emocionales no siempre ideológicamente sino por algunas circunstancias entonces yo era muy buena bailarina de rock and roll y los amigos míos que bailaban rock and roll eran judíos y así comencé a interesarme por el tema palestino curiosamente es decir fueron los los judíos los que me llevaron al 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 interés por palestina y eso fue en suiza y bueno hacía pequeños trabajos de divulgación en ese entonces pero no no tengo mis orígenes de interés por palestina no se originan en cuestiones ni muy intelectuales ni muy ideológicas sino emocionales y es decir es un problema más de neuronas espejo como se habla en neurociencia y eso es importante entenderlo porque en una proporción muy alta de los procesos políticos la fidelidad a una idea proviene de la amistad con gente de carne y hueso que o pertenece a una religión o a un grupo político o a una comunidad étnica y yo creo que y quiero reiterar lo que dije al principio que hay que aprovechar este momento cumbre en que la juventud se está movilizando para poder establecer mayores vínculos internacionales que puedan conformar una red de carácter global a favor de la causa palestina bueno si no es nada heroico ni políticamente importante mi forma de de acercarme al proceso pero yo establezco que muchas veces es más la los emocionales que los racionales los que nos llevan a unirnos a una causa y que por eso hay que aprovechar este momento donde todos los jóvenes que se están movilizando no lo hacen por razones esencialmente ideológicas ni de profundización teórica sino de emoción entonces es eso bueno compañero muchas gracias quiere decir que estamos hablando de los años 60 o sea que por afinidad emotiva por empatía con el rock and roll y simpatizó con la causa palestina y que quienes me llevaron a la causa palestina fueron mis amigos judíos emocionados con el rock and roll y que me interesaron con la causa palestina a mí me adoctrinaron dijéramos así hacia la causa palestina jóvenes judíos ajá o sea los jóvenes judíos eran partidarios de la causa palestina eran eran simpatizantes de la causa palestina en suiza bueno compañero entonces aquí tenemos también a los compañeros rico y harol harol podríamos comentarnos tú cómo te acercas y generas empatía con la causa palestina bueno inicialmente conozco de la causa palestina en mis años universitarios en los años 80 al 95 a raíz de que algunos estudiantes hacían las protestas en la 26 y traían las imágenes de la intifada digamos que es lo primero que yo conozco como de los palestinos la intifada que eran movimientos de masas muy interesante este tema pero más adelante básicamente cuando a partir del marxismo empiezo a buscar una forma de identidad más fuerte que la clase eso es una categoría económica que se utiliza dentro del marxismo marxismo-leninismo pero empiezo a mirar temas sobre otra forma de buscar el sujeto más más concreto en Colombia sobre los pueblos y empiezo a mirarlo de Orlando Falborda que habla sobre que en Colombia somos varios pueblos y sobre los pueblos investigo los tres elementos constitutivos de un pueblo que son además del que hago la órtica los pueblos originarios hay otros pueblos que son sobre la base de la lucha lo dice Fidel Castro dice que es un pueblo aquel que lucha estos dos elementos para terminar que en Colombia los pueblos Orlando Falborda habla de que en Colombia hay el pueblo campesino el pueblo afrodescendiente el pueblo el pueblo negro y el pueblo colono más adelante investigo más con con Enrique Dussel y Dussel da una característica que está en la OIT 169 que además de los pueblos originarios están los pueblos que son excluidos esos pueblos esos pueblos excluidos son los pueblos racializados los que no están dentro del sistema los nadies los pueblos que son olvidados estos pueblos precisamente son los excluidos dentro del sistema imperialista que es anglosajón o indoeuropeo y hay de escuro que con varias teorías entre esos choques de civilizaciones y otras teorías que estos pueblos son el pueblo amerindio el pueblo bantú afrodescendiente el pueblo semita y el pueblo mongol son cuatro pueblos excluidos porque el pueblo indoeuropeo es el pueblo dominante y sobre todo me interesa el pueblo semita con sus etnias la palestina la judía empiezo a a identificarme digamos con con este con nuestros pueblos en el aspecto también de la cultura no sólo la religión sino la cultura y que en colombia pues los semitas son principalmente católicos entonces siendo así le agradecemos a la compañera gloria gaitán jaramillo al aquí está richard esto rigo rigo quieres comentar alguna cosita en 45 segundos en 45 segundos complicado pero le di a lenin por ayudan en los años 70 y la parte del mundismo me llamó la atención y comencé a profundizar sobre el mundismo y ahí comencé a entender lo que era el sionismo año más tarde más por accidente me encontré con una revista internacional que se llamaba correspondencia internacional ellos pertenecían a un movimiento mundial antisionista y aclaraban todos los temas que tratamos hoy en el programa entonces me interesé demasiado por el tema del sionismo desafortunadamente se acabó el tiempo la próxima esta tarde es con las autoridades digamos espirituales tanto de la religión chi musulmana como el rabino que sabemos que sus solarios son bastante estrechos entonces muchas gracias por participar muchas gracias que la doctora Gloria también se tomó su tiempo felicidades a todos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad